Aquí encontré aliados verdaderos, atentos al proyecto que estamos construyendo juntos. Compartió en su cuenta de Facebook la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala al gobierno del estado, Lorena Cuellar Cisneros, durante un recorrido que realizó por el municipio de Xalostoc. La banderada de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala, visitó esta comuna en busca del voto ciudadano de cara a las elecciones del 6 de junio. Su mensaje lo acompañó con fotografías de las reuniones que encabezó con familias de esta zona de la entidad como parte de su labor proselitista.